Yo me acuerdo de uno muy especial, que... Ay, ¿cómo se llamaba? Era de Fernando Bravo. Que iban a tocar bandas, iban a tocar, me acuerdo que una vez fueron a tocar los Peligrosos Borriones. Ay, mirá. ¿Cómo se llamaba ahora? No sé que se puede acordar. ¿De Fernando Bravo? De Fernando Bravo, tenía un programa tipo al mediodía, una cosa así. Ah, sí. Ya me acuerdo. Sí, no me acuerdo. O sea, como el de Badía, una onda así. Y me acuerdo que iban a tocar bandas y tocaron los Peligrosos Borriones. Y también, ayer estuve viendo un video, me venía un amigo, de un programa de Mauro Viale a las 7 de la mañana donde tocaba Masacre. La primera vez que se... Y estaba, viste, igual, la de Bordo está así, con una cara de resaca, todo hecho mierda. Y, ¿usted dónde tocan? Y me dice, ¿Vale? Y le pregunta, y nosotros, sí, ¿Vale? ¿Vale, de Mala Muerte o Vale? Bueno, mirá, me dice, ¿Vale, de Mala Muerte? ¿Dónde vos estás tocando? Nosotros una pincha, viste, bien skater, bien 90, viste. Muy bueno, me divertí muchísimo. El programa, aparte, en algún programa de Mauro... Mauro Viale a las 7 de la mañana que vaya a tocar Masacre, cualquier... Si hay alguien que conoce cómo hacer un programa bizarro, es Mauro. Yo creo que es uno de los pioneros en hacer cualquiera en la televisión. Si es necesario meter piña en vivo, el tipo se queda trompado ahí en vivo, ¿eh? Pero tiene esas cosas, Mauro. Bueno, ¿si! Te voy a ir negro.